Nuevamente más de 900 cisternas bolivianas están varadas en Argentina y Paraguay. ¿Qué está pasando con el combustible en Bolivia? En el Explainer buscamos la respuesta. YPFB compra gasolina y diesen en esos dos países vecinos. Los conductores de cisternas aseguran que Yacimientos debe dinero a los proveedores. Y por ello en esos países han decidido la suspensión de carga de combustible a las cisternas bolivianas. Algo que les ha tomado de sorpresa y nos ha dejado varados y en inadecuadas condiciones. A la orilla de las avenidas o en algunos surtidores donde tienen pequeños espacios. Sin alimentación, expuestos a altas temperaturas y a la intemperie. A inicios de abril la situación fue similar y se cobró la vida de al menos cuatro transportistas bolivianos. Actualmente la crisis lleva más de unas semanas sin resolverse. Según Radio Fides, en Zárate, cerca de Buenos Aires, 400 cisternas bolivianas se guardan en la refinería local para abastecerse y continuar con sus tareas habituales. Los conductores exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades ante esta situación crítica. En Paraguay aproximadamente 500 cisternas bolivianas también enfrentan retrasos similares. YPFB aún no se ha pronunciado al respecto. Según los contratos, la estatal petrolera debe pagar sus obligaciones en dólares a los proveedores de combustible.